Música Por eso yo no quería, por eso yo no quería hacer la mañana larga Hacer la mañana larga y seguirle todo el día sabiendo que a mí me cuadra Y seguirle todo el día sabiendo que a mí me cuadra Ahí le da porque le da, ahí le da porque le da Ahí le da, febrero loco, ahí le da, febrero loco Dice que ya no me quieres mi vida, ni yo tampoco Dice que ya no me quieres mi vida, ni yo tampoco Música En una mesa te puse, en una mesa te puse Un verde, limón con hojas, un verde, limón con hojas Si me arrimo te retiras y me retiro te enojas Si me arrimo te retiras y me retiro te enojas Ahí le da porque le da, ahí le da porque le da Yo le pido a Jesucristo, yo le pido a Jesucristo Una de ojitos azules y su cuerpo delgadito Una de ojitos azules y su cuerpo delgadito Música 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 Ya con esta me despido Ya con esta me despido Porque al despedirme estoy Porque al despedirme estoy Música Este verso no más canto, morena, porque me voy Este verso no más canto, morena, porque me voy Ahí le da porque le da Ahí le da porque le da Ahí le da que andan diciendo Ahí le da que andan diciendo Música Y que yo por tus amores mi vida me estoy muriendo Y que yo por tus amores mi vida me estoy muriendo Música 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 Música